Ah, ya están ahí. Yo acabo de instalar el Powerpoint, un programa ideal a la hora de darle color a nuestra vida Home Office. Comencemos. Si bien es cierto que el Powerpoint es el programa ideal para armar presentaciones, es muy útil también para expresar nuestros sentimientos más emotivos. Supongamos que tenemos un panda como mascota, que además de ser muy cariñoso y obediente, tiene un enorme talento como 8, con panorama, con buena pegada, con llegada. Esto ameritaría la realización de una presentación para compartir con nuestros contactos más allegados. Para ello, generamos una nueva diapositiva y luego importamos una foto de nuestro cariñoso amiguito. Ojo, es muy importante siempre salvar este tipo de archivos porque recordemos que están en peligro de extinción. Son solo un. Ya no gasté. La nácer, pasada de 400. Bien, llegamos al final y al momento de despedirnos. Nos reencontraremos en el próximo tutorial. Y recuerden, las computadoras con el Office, Hogar y Estudiantes son un gol de media cancha. De rabona. Con veneno. Con giro. Antiorario. De mucho. Antiorario. 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 Gracias por ver el video.